Estaba apartada para él, y él ya se va a preparar una casa para llevarla. Entonces, están desposados, listos para hacer sus planes. Sabemos que históricamente José era mucho mayor que María, era una niña de 14, 15 años. Ella tal vez no estaba muy contenta de casarse con un viejito. Pero para ella, ¿no es cierto? ¿Cuántos se acuerdan tener 14 años? Y cómo veían a sus papás. La cosa es que antes de que se lleve a cabo ya la ceremonia de boda, sucede todo lo que ya sabemos, el ángel visita a María, que cosa más extraordinaria, que a veces no permitimos que nos estruje lo sobrenatural de toda esta maravillosa historia. María, vas a tener un hijo. ¿Cómo? Si yo nunca he estado con un hombre. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y entonces, José, pues, imagínense la noticia, ¿no? Voy a tener un bebé. Y sobre todo, no solo aquí, pero siempre, culturalmente en Israel, pues, órale, eso sí que era un no-no. Salir con Domingo 7, ¿verdad? Como dice mi hermano Ernesto, los que la conocen, se comió la torta antes del recreo. Esa era la mentalidad. Y José, empezamos aquí ya enfocando en el carácter de este hombre, decide secretamente dejarla para que no se le acuse, se le infame y entonces fuera una consecuencia peor. Y está en eso, si le pasas, cuando el ángel del Señor viene. ¿Quién vino? O sea, no mandó al vecino Dios, ni mandó al pastor. Mandó a su ángel, su mensajero. O sea, que ahí fue el encontronazo de lo natural con lo sobrenatural. El temor de José, el no saber qué hacer, hemos estado ahí. Y dio saber cuando necesitas una palabra de parte de Dios. Y viene el mismitito ángel a decirle, no temas. ¿No son palabras hermosas? Porque el perfecto amor echa afuera el temor. Te voy a platicar mis planes. Ay, qué padre, ¿no? No temas tomar a María porque no sabes qué. Lo que van a hacer de ella es algo divino. Y no solo le explica, le dice el nombre que le va a poner. ¿Le pasa? Lean conmigo. He aquí una virgen que. Y dará luz. Y llamarás. Fíjense bien, antes de este versículo, le dice, no temas tomar a María por nombre. A María por mujer. Ya están desposados. Ahora da el paso siguiente. Cásate con ella, literalmente. Y, porque allí dice, y ella es una virgen. Porque él pensaba, no, se acostó con el vecino. O se acostó con el soldado. O yo no sé qué hizo, ¿verdad? Pero entonces el ángel le tenía que recordar las palabras de la profecía. Una virgen concebida. ¿Cómo es eso, pues? Eso nos debe de seguir, bueno, conmoviendo hasta los huesos. Dios con nosotros. Estaba viendo el sonograma de mi nuera política, Paulina, la esposa de León, que está embarazada, y nos mandó el, sí, nos mandó el sonograma, y ahí está la bolita. Y el corazón, taca, 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 taca. O sea, la vida siempre va a tener el efecto de sacar lo mejor de nosotros. Ni más cuando se da una situación como debe de ser. ¿Verdad? Entonces, este bebé era para traer gozo. Cásate con ella. No tengas miedo. Esto es algo muy profundo. El asunto de la familia. No es nada más que tus hijos nazcan en un hogar completo, que qué lindo. Que tengan papá y tengan mamá, que ahora ya es la excepción a la regla. La importancia de la paternidad. ¿Me están oyendo? Porque Dios no necesitaba a José, si queremos pensar en eso. Porque él realmente era el padre de ese bebé, ¿cierto? Pero en lo natural, en su identidad de formación, él iba a necesitar un hombre en su casa. Y una mamá y un papá. Y necesitamos aferrarnos a este diseño que es sobrenatural, es divino para ti, para ti, nena. Y darle gracias a Dios porque, ok, aquí hay mujeres con circunstancias increíbles que han tenido que llevar su familia a solas. Y saben porque saben que Dios ha venido a tomar el lugar del papá. ¿Sí o no? Por la importancia que tiene la identidad que el padre da. El espíritu de orfandad es algo que destruye jovencitos en todo el mundo hoy. Las cárceles están llenas de jovencitos y gente que los padres, los papás varones, los abandonaron, los dejaron. No tuvieron el cuidado, no estaban allí. Y Dios, fíjense esto, nos pone esta familia enfrente. Para que entendamos que el diseño de la familia es algo sobrenatural. Y va a tomar algo sobrenatural para que tú te pongas hacha y pelees por ella. Pelees por la familia. No te dejes convencer. Que yo para qué necesito un hombre. Hello. Traducido es, Dios recibe este hombre esta palabra. Y en ese momento se terminó el José natural. En ese encuentro también él concibe el plan poderoso de Dios en su vida. Y comienza su trayectoria de milagros. ¿Sí o no? ¿Le seguimos? Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo sabemos que José tuvo este encontronazo? Con Dios. Porque se movió. Creer te activa. ¿Sí o no? Digan, creerme activa. No hay mujer cristiana de fe que esté arranada. No existe. No puede ser. ¿Sí o no, Elba? Ya te vi retratada con todas tus mujeres allí. De su grupo, de su célula. No para la mujer. ¿Sí? Creyó y se levantó. Y dijo, ahí voy. Supo exactamente lo que tenía que hacer porque alguien le dijo lo que tenía que hacer. Hola. ¿Tú crees que Dios no es poderoso para decirte lo que tienes que hacer? Ah, pero tú primero lo haces. Y cuando ya no puedes, cuando ya la regaste, entonces le preguntas. Y ahí va, valiente. Seguramente María se quedó. Wow. Porque él llegó y dijo, aquí voy a tomar yo la responsabilidad, aunque no es mía. ¿Están oyendo? ¿Están oyendo? Ese es un padre que se hace responsable, aunque en muchas circunstancias de su familia, él no tiene nada que ver. Él dice, pero yo le entro. Aquí estoy, mi hija. Aquí estoy, mi hija. Aquí estoy, esposa. Creyó. Creyó. Síguele. Entonces, ¿cómo sabemos que creyó? Aconteció. ¿Qué pasó? Se promulgó. Aquellos días, quiere decir, pasó el tiempo. Porque para esto María ya estaba adelantadita, su pancita ya. Yo creo, yo creo, porque, híjola, por más que me quiero pensar, ¿cómo se atrevieron a irse en ese viaje? No, se promulgó un edicto, que todos fuesen empadronados, es como si iban a tomar un censo. Hoy en día llegan a tu casa, pero en aquel día yo, que nací en la Ciudad de México, tenía que ir a la Ciudad de México a empadronarme. Y ellos eran de la casa de David y tenían que ir a la ciudad, la cuna de David, que era la ciudad de Belén. Y ellos vivían en Nazaret, acuérdense, que es la Galilea, está lejitos y en burro, échenle. Y con la panza, ¿cuántas han tenido panza? ¿Sí? Y ahora bote y bote. Pero mi teoría es, mi teoría es, y no sé si es tan buena, pero creo que sí, que realmente ellos pensaban, no, nos da muy bien tiempo de ir y venir, porque te falta, mija. A lo mejor un mes, yo no sé, esa es mi teoría, y no dice la Biblia. Porque yo no creo que hubieran dicho, no la vamos a hacer. Lo que nazca en Belén, no, ni se imaginaban eso. Si no, la mamá hubiera ido, ¿verdad tú? ¿Quiénes son mamás? No, mija, yo te acompaño, porque qué tal que se te viene el bebé. No, las metichonas, somos más metichonas. Total, que esto es muy hermoso, porque José, síguele, en ningún lugar dice en la Biblia, síguele, por favor Rubén, ¿no quiere? Que haya dudado, en ningún lugar. Inmediatamente se prepararon para ir. Sí, sí, sí se está imaginando el cuadro. Yo no sé ustedes, pero yo de ocho meses de embarazo, ya era un cuadro así de dar lástima. Hice unas panzototas así. Lloren un burro, o sea, tuvo que haber resistencia de los de al derredor, pero José, no hay opción. ¿Qué pasa con el este? Ah, se quedó trabado, ok, no teman y desmayen. Amadas, cuando tú tienes un encuentro con el Espíritu Santo, ¿me estás oyendo? Tú cedes tu voluntad, tú no tienes opción. No te das el lujo de tener opción. Si él dice van, van. María, prepárate porque nos vamos a Belén. Ella podría haber dicho, ¿estás? Pero todo el esquema divino no puso la ley detrás para que no tuvieran opción. Tenían que ir y tenían que ir, punto. Y ellos estaban seguros que la iban a hacer. Y ahí van en el burro, ¿vieron la película? Yo creo que está bastante bien. Síguele. Entonces, dice la palabra. ¿Ya se trabó otra vez? Ok, dice la palabra en Lucas. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén. ¿Por cuánto era de la casa y familia de David? Profecías, profecías, al punto, el detalle de Dios. Profetizado 700 años antes que iban a ser exactamente en esa ciudad. Ahora, mediten en esto. Llegaron al lugar preciso, en el momento preciso de Dios. Y ya les he dicho otras veces, como yo le preguntaba a Dios, ¿por qué en un apestoso pesebre? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? No se hagan, ¿eh? ¿Quiénes son así súper higiénicas? Aquí tengo una. Meli le lava, que sí me lavo las manos antes de tocar su aparato. Y bueno, es una cosa. Y yo, pues bueno. Pero ahora imagínense para tener un hijo. ¿No? A ver. ¿Quiénes así se tirarían en donde están los homeless? O sea, amadas. Todo esto es sobrenatural, es fuera de onda. ¿Qué es esto el hijo de Dios? Y el Señor me decía, es que el cordero de Dios tenía que nacer donde nacen los corderos. Y los corderos no nacen en el hospital, ¿verdad que no? Ni en su casa ahí. Nacen en los pesebres. ¿Cómo Dios arregló para que empezaran los dolores de parto de esta niña en el lugar donde debía nacer el Mesías prometido? O sea, o sea, por más que usted le quiere estirar y darle explicación natural, algo tan sobrenatural. Y luego en la película ni siquiera se ensucia de sangre el vestido ni nada. O sea, cuando Dios llega, amada. Cuando Dios te dice ve, cuando Dios te pone el momento preciso para tu milagro, llega. Entonces, ¿valdrá la pena preguntarle? ¿Valdrá la pena esperarlo? No importa lo que se vea en contra. No importa lo que la gente ve, porque Dios ve lo sobrenatural. Y este hombre tenía esa conexión. ¿Le pasas, por favor? Creo que aquí estamos en lento aprendizaje. ¿Dónde estaban? Allí, Meritito, donde tenían que estar. Hay un momento en que se une tu corazón, tu deseo, tu espera con el corazón de Dios. Hay un momento. Cuando tú sabes que existen esos momentos, Kairos, en que se junta el tiempo de Dios con el tiempo, Kronos. Cuando tú ya lo has vivido, cuando te has encontrado con el Dios vivo, tú sabes que va a llegar. Y tú sabes que va a haber un momento. Estando allí, en el momento preciso, en el momento preciso de Dios. A mí se me enchina el cuero, porque lo he vivido. Y aquí no está dando toda esta historia, es la historia de amor de Cristo contigo. Del Espíritu Santo contigo. Síguele. Y entonces, ¿qué pasó allí? Dice la palabra que dio a luz a su hijo primogénito. Así de fácil, ¿no? Yo no sé ustedes, yo duré como doce horas de dolor de parto. Pero bueno, ella fue rápida. ¿Y qué hizo con el bebel? Qué importante, ¿por qué tiene que darnos esos detalles? Porque así estaban profetizados, tal cual. Lo envolvió en pañales, yo no sé de dónde lo sacó. ¿Lo acostó dónde? ¿Por qué? ¿Porque no había lugar? Porque no era el lugar donde tenía que nacer. El mesón. Ustedes no tienen que estar, ay, pobre niño Jesús, no hubo lugar, tú ábrele lugar, amada. No fue casualidad. Era el plan exacto para dónde y cómo tenía que nacer el Hijo de Dios. Es que no tenemos que andar ahí. ¡Oh! A tú, dale lugar en tu corazón. ¿No? Me encanta eso. Ok. Síguele. Y entonces dio a luz. Digan, dio a luz. Llegó el momento. Se cumplió la promesa. Jesús llegó. Llegó la luz. Llegó la gloria. Como Él lo dijo. ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¿No les encanta este cuadro? Miren a José. Mírenle la cara. ¿Ustedes creen que él pensaba, pero no es mi hijo? ¿A poco lo voy a poder querer igual? Como si yo lo hubiera, claro que no. ¿Ustedes creen? Ya estaba perdido por ese bebé. Lo había venido cuidando y protegiendo. Había puesto su reputación en juego por él. Y por su madre, a la cual amaba. ¿No es hermoso eso? Este es tu padre. Tu padre Dios. Que no mide. No mide. Que se necesita. Él lo va a dar. Por amor a ti. Y ya lo dio. ¿No es cierto? ¿Qué ejemplo? La luz llegó a tu vida amada. El bebé nació. En ti. Vive en ti la gloria de Dios. Vive en ti lo sobrenatural. Lo magnífico y maravilloso de lo soberano. De lo supremo. Nada más. Nada más. Nace el bebé. Y fíjense cómo José sigue siendo una parte del, una pieza del rompecabezas importantísimo del cumplimiento. Cumplido los ocho días. ¿Sí saben lo que pasaba a los ocho días? Los circuncidaban a los bebés judíos. Era la señal del pacto. Nosotros somos pueblo de Dios. Todos los niños judíos están circuncidados. Circuncidados. Aún hasta el día de hoy. Este pacto hizo Dios con el pueblo. Entonces, fíjense bien. A los ocho días de nacido tiene que ser circuncidado el bebé. Y le digo a mi amado. ¿Y por qué, amor, a los ocho días? Nosotros no tuvimos ninguna hija, ningún hijo. Puras hijas. Pero empezaron a llegar los nietos y empezaron las circuncisiones en mi casa. El abuelo. Y algunos de ustedes llevaron sus hijos también. A que él los circuncidara. Y le decía yo, ¿por qué a los ocho días? Dice, porque si pasa un día más, va a sangrar lo doble. Órale, ese es el Dios que tienes. Lo importante aquí es que José era una persona que conocía la ley. Que conocía lo que tenía que hacer. Que sabía que seguía. Y llevó a su hijo exactamente a los ocho días de nacido. A circuncidar. En aquel tiempo lo circuncidaban los sacerdotes. ¿Sí? Y no solo eso. Le puso por nombre. ¿Y cómo sabía que tenía que llevar ese nombre? ¿Cómo sabía que tenía que llevar ese nombre? ¿Quién le dijo que tenía que llevar ese nombre? ¿Cómo que te vas a llamar Nepomuceno? No. Las jovencitas, pregúntenle a Dios. Él tiene un nombre para cada quien. ¿No es cierto? Yo, por ejemplo, siempre presumo porque soy la tercera hija en orden de aparición. La tercera mujer, la decepción más grande de mi papá. Pero soy la que llevo el nombre de mi mamá. Y eso ha marcado mi vida. Y la sigue marcando. Entonces, el nombre Jesús. Porque él salvará de sus pecados. Y José había recibido esa orden del ángel. ¿Se acuerdan? Y dijo, se llamará Jesús. Entonces, en el momento de la circuncisión, se declara el nombre del bebé. ¿Está bien? Esas son reglas, leyes tradicionales del pueblo hebreo que nosotros haríamos muy bien en seguir. ¿Sí sabían que en las estadísticas a las mujeres judías les da un porcentaje grandísimo menos de cáncer de ovario porque sus esposos están circuncidados? O sea, es. Aparte de todo el simbolismo espiritual, es también tiene una razón natural. ¿Seguimos? Primero la circuncisión, luego la presentación. Por eso en la iglesia presentamos a los niños, por esto. Es una ley en la Biblia. Cuando cumplieron los días de la purificación de ellos, o sea, la pareja, tenían que guardar un ayuno. En este caso, si era niña, 33 días. Después de la circuncisión, se tenían que guardar. Le digo a Lupita, pues con razón no tenían muchos hijos. ¿Imaginan cómo estaba José ya al borde de la desesperación? Porque no habían tenido relaciones sexuales. Porque él tenía que guardar a María Virgen. Pero una vez nacido el bebé, todavía se tuvo que esperar 33 días más. Conforme a la ley, lo trajeron, ¿a dónde? A Jerusalén. ¿Acuerdan si estaban en Belén? Ahora se fueron a Jerusalén, donde está el templo, ¿se acuerdan? Que pasaron por ahí para presentarle al Señor. Aquí está. Es una ley entre los judíos hacer esas dos cosas. Si es varón, la circuncisión. Si es niña, la presentación. Niño, circuncisión y presentación. Pero este era otro Kairos de Dios. Otro momento único que Dios ya había planeado desde antes de la fundación del mundo. Y que hizo participantes a dos viejitos. Me encanta que sean viejitos, Selva. Pero viejititos más que tú y yo. Síguele. Porque allí estaba Simeón y Ana. Esperando ese día. Seguramente desde que eran niños. Y no se cansaron de esperar. ¿Qué tal si tú te cansas de esperar? Y cuando ya viene en camino la respuesta, ya te fuiste. Y llegó. Y tú no estabas. Pero estos dos sí estaban. Simeón. Y dice que el Espíritu le dijo a Simeón. Ve al templo. Porque va a llegar. A quien te prometí que ibas a ver antes de morirte. ¿Cuánto está diciendo, Señor, nomás que vea a mi nieto convertido y lo ya me puedes llevar? ¿Sí? O a mis hijos, Señor. Que se casen. ¿Cómo me voy a morir sin ver la casada? ¿Verdad que sí? Nosotros aquí en San Pablo. Ay, padre, las paredes antes de que me muera. Dios te va a decir. Llegó. Ve a tal lugar. Yo, no, esto siempre me hace llorar, esto. Siempre. Y le dice a Dios, ahora sí llévame. Porque mis ojos han visto tu salvación. Pero tú en el Espíritu puedes ver lo que Dios tiene para tus generaciones. Aunque no lo vean tus ojos. Estos. Tú lo puedes disfrutar ya desde ahorita. Sabiendo que ese día va a llegar. Porque esa es su voluntad. Que tus hijos, que tus nietos, que tus generaciones sean salvas. Y te sigan al cielo. Ándele. Cierra tus ojos ahorita, un ratito. Y piensa en esos, en esos nietos, en esos hijos, en esos. Piensa y repite estas palabras. Mis ojos han visto la salvación de Jehová en mi casa. En Tijuana. En mi congregación. Mis ojos lo ven. Y lo creo. ¿Estás feliz con eso? Y ahí está José. Sí, ¿se ven? José y su madre. No dice José y María. José. El lugar que Dios le da. A su obediencia. A su obediencia. A su obediencia. A su fidelidad. A su entendimiento. Estaban, ¿qué? O sea, estaban atentos. A lo que estaba diciendo Simeón. A lo que dijeron los pastores. Estaban guardando. Guardando eso en su corazón. No te olvides de lo que Dios ha dicho de ti. No te olvides las palabras que ha dado acerca de tus generaciones. Guárdalas. Está atento y guárdalas. Porque ciertísimamente se van a cumplir. Me estaba diciendo ella. Creo que ahorita me estaba diciendo ella. Ay, tu hija Alex. Alex. Tu hija Alex. Mis ojos han visto. Lo que Dios prometió de ella. De mi hija. Y de las otras también. Sí, porque va a llegar. Dale un aplauso a Dios. Y está maravillada. Está maravillada. De lo que Dios dice de tus generaciones. Eso quiere decir que nunca jamás. Vas a declarar una palabra en contra. De las maravillas que Dios ha dicho. No, porque. Ay, ojalá. Que un día mis hijos. Pues, ¿qué onda contigo? Si estás anulando la promesa. Usted declara como si ya lo estuviera viendo. Porque él lo dijo. Este José estaba atento. A lo que se decía. De su bebé. Y lo estaba guardando. Junto con María. En su corazón. ¿Sabes? Esas palabras. Dilo, guardo. Dilo. En mi corazón. Cuando tú guardas algo en tu corazón. No estás haciendo cosas. Ni diciendo cosas. Que van en contra. No es posible, amadas. Que sigamos así. Vamos a honrar la palabra que Dios nos ha dado. Creyéndola. No se ha manifestado. Pero se va a manifestar. Puedes decir. No ha llegado. Pero va a llegar. Asegúrate. Que estás maravillada. Con lo que Dios te ha prometido. Atenta. Atenta. Porque Dios no te va a hablar una vez. Te va a hablar muchas. Ay, amadas. Cada rato salen llorando del culto. Dios me confirmó lo que ella me había dicho. Pues burra. Te lo tiene. No hay que volver. No hay que volver. Pero él no le importa. Recordártelo. Para que lo guardes. Te aferres. Y estés esperando. Lo que él dijo. A ver, díganme. Arrepiento. De decir burradas. Que cancelan mi promesa. Lo creo. Y lo guardo. Y me maravillo. Y pasa el tiempo. Y otra vez. El encontronazo. Otro sueño. Este. Es debido muerte. Le dice el ángel. Sal. Pero volado de aquí. Y vete. ¿A dónde? Le dijo. ¿A dónde? Ah, pues me voy a ir a ver si es la voluntad de Dios. Pues me voy a casar con este. Pues no hay otro. Despertando de ese encuentro con el ángel. Despertando. Quiere decir inmediatamente. ¿Sí o no? Fíjense cómo dice. O sea, no dice. Bueno, o espera que salga el sol. ¿No dijo eso? O espera a ver si llueve. Si llueve no voy. Si sopla tampoco. Si me duele la muela no voy. Sí, pues de todas las que, los encuentros que te pierdes. Porque aquí dice que. Despertando. En cuanto se hizo la conciencia. Dios me está hablando. Pum. Agarró el burro. Y agarró a María. Y agarró al niño. Y se fue. Sabía muy bien a dónde tenía que ir. Amadas, esto es tan importante en tu vida. Que sepas discernir cuando es algo que no puede esperar. Una ocasión. Cuando mi hija Susy andaba ahí en sus pasos. Y andaba haciendo planes con un joven. Muy lindo y todo. Pero no era el que. Ni tenía permiso. Ni era el que Dios tenía para ella. Y me acuerdo. Que llega mi esposo. Muy raro. Que él llegara a esa hora. Ya éramos pastores y todo. Y me dice. ¿Dónde está Susana? Pero así con una. Digo. Pues creo que se fue a ver a una amiga. ¿Dónde? ¿A dónde se fue? Ay amor. Pues no sé. Salió. Con el carro. No supe cómo. Sí sé. ¿Quién le dijo? ¿Dónde estaba? Y había. Tenía una cita con el fulanito. Y la pescó. Inmediatamente. ¿Sí me están oyendo? ¿Cómo? Inmediatamente. Llegó con ella a la casa. Haz tu maleta. Porque ahorita te vas. A la casa de tu tío allá en Timbactu. Ya no sé dónde vivía. Inmediatamente. Despertó. Cuando Dios te dice. Ahorita. Porque está en peligro su vida. Si han tenido esos momentos. O que de repente. Empiezan a orar por alguien. Pero es de ahorita hermanos. El Señor lo está poniendo. Porque es debido a muerte. Y empiezas a aclamar. Y luego te enteras. Que estaba en peligro. O que un accidente. O que un dolor. O que una. Dices Dios gracias. Inmediatamente. Despertando. Vámonos. A lo que Dios dice. Porque tú eres parte. Una parte activa. De la vida de Dios en la tierra. Eres un José. Aquí en Tijuana. Y se fue. No empieces. Voy a orar. A ver qué dice Dios. Que me confirme el Señor. ¿Verdad que no? Que no tienes que. Cuando has tenido. Cuando has tenido un encontronazo. Como José. Con el Espíritu Santo. Tú ya vives en lo sobrenatural. Siempre. Vives en la conciencia. Completa. Y continua. De quien eres. Y quien vive en ti. Constantemente. Estás oyendo. Le estás oyendo. Y le estás hablando. ¿Cuándo? Anoche tuve que llevar a Meli a la farmacia. Y estaba sentada afuera. No había llevado mi bolsa. Pregúntenme por qué llevaba mi celular. Si yo no hago nada con el celular. A veces no lo sé ni prender el ingrato celular. Pero lo llevaba. Bueno. Y ella se bajó a la farmacia. Estaba allí cuando el Espíritu. Me pone un nombre. Carla. Carla es una joven. Una sobrina. Del lado de mi esposo. Que vive aquí en Tijuana. Tenía como año y medio. O dos años. De no tener contacto con Carla. Y el Espíritu me brinca. Tiene 29 añitos. Y le marco. Y ándele que tenía el mismo teléfono. Y me contesta Carla. Hola. ¿Qué crees? ¿Crees en los milagros? Pues soy tu tía Rita. Tía Rita. ¿Cómo te acordaste de mi cumpleaños? Yo no. Pero el Espíritu Santo sí. Son momentos divinos. Era de ahorita. Ahorita le llamas. Y hoy desayuné con ella. Después de dos años casi. Para impartirle el amor de Dios. Que ella no sabe qué es eso. O sea. Tu vida cuenta cada segundo. Que lo caminas con el Espíritu Santo. En esta tierra. ¿No te emociona eso? Desde que te levantas en la mañana. Se fue. Qué hombre. Qué ejemplo. Qué vivencia. Le pasas. Y entonces. Otro encontronazo con el ángel. ¿Se fijan? Todo. Todo paso. Tenía una instrucción. Una relación. No. Y eran cuatachos el ángel y José. ¿Eh? Ah. Eres tú. Hello. Ya te había extrañado. ¿No? Le dice. Órale. Vámonos. Ya te puedes regresar. Porque ya murió Herodes. Ya no. Está peligro. En peligro. La vida del niño. Y el niño tiene que crecer en Nazaret. Como dice la escritura. Que lo van a llamar Nazareno. No dijo. Ya estoy bien a gusto aquí en Egipto. Otra vez. Dale con el burro. Y ahí va. Oye amada. De veras que somos súper flojón. O no. Mañana es el desayuno. En la central. Ya sé lo que están pensando. Tú vas a ir. Ay. Pues no sé. Hace mucho frío. Y tú. Ay. Pues no sé tampoco. No. Y luego cuesta. No. No. Pues con ustedes. El niño Jesús. Hubiera tronado. Porque. Pregúntale no a la vecina. Pregúntale al señor. Señor. ¿Debo ir? ¿Tú quieres que vaya? Como les decía de la cena de acción de gracias. Que teníamos que ir. ¿Cómo no vamos a ir a darle gracias al creador del universo que nos dio la vida y nos hizo sus hijos y somos su novia? Y le decía yo a mis agentes ahí, a mi celular. ¿Se acuerdan de la historia de los diez leprosos? Sí. ¿Cuántos regresaron a dar gracias? Uno. Ese uno somos nosotros. Y vamos a ir. Aunque yo estaba en Dalas, fui. Sí, amadas. José no tenía otro espíritu santo igualito al de usted. El que usted tiene. Y él se levantó. Apenas despertó. Y se fue. Y se regresó. Guau. Porque él tenía que crecer en Nazaret. Ya no sabemos toda la historia del ministerio del señor Jesús. Como en Nazaret no pudo casi hacer milagros. Porque él allí había crecido. Y decían, ay, el hijo del carpintero. Ay, aparece. ¿Qué va a hacer nada? Jesús de Nazaret. Hija, le pueden cambiar, por favor. Digan Nazareno. Jesús. El Nazareno. Hasta el día de su muerte le llamaron. Así, porque así estaba profetizado. Ni el lugar donde vives es casualidad para Dios. Todos tenemos una historia como llegamos a Tijuana. Todos. Y nadie, casi nadie llegó para quedarse. No, pues es que veníamos por cuatro años. O veníamos a ver si pasábamos al otro lado. O veníamos, casi todos tenían otro plan. Teníamos otro plan. Pero Dios se encargó. Y aquí estamos. En esta hermosa, maravillosa ciudad. Esa ciudad que debemos amar y por la que debemos pelear. Y que nos digan, Rita, la de Tijuana. Esa soy yo. Sí. Y tú también. Pásale. Ya estamos aquí aterrizando. Le hicimos esto para que les dé hambre. ¿Ya tienen? Ey. Y vino y habitó en la ciudad que se llama, ¿cómo? ¿Para qué? Todo. Todo detalle se cumplió. Y este hombre maravilloso, este José, si le pasas. Fue el instrumento directito. ¿Se fijan que todo esto que les he enseñado no aparece a María más que la esposa de José? Él fue el instrumento. Para que cada detalle, cada vez que recibía un encuentro con el ángel, él estaba listo, estaba dispuesto y estaba alerta. Ni un día antes, ni un día después. Digan instrumento. ¿Tú sabes lo que es ser un instrumento en las manos del Dios vivo? Síguele, por favor. Y todavía de 12 años, ahí está José, llevando a su familia, ¿a dónde? En la fiesta de la Pascua. Cada año, celebrando la Pascua, de Nazaret hasta Jerusalén. La peregrinación. Ah, fuimos el año pasado a Disneylandia, hombre. Ya, ¿pa' qué otra vez? Pa', yo no quiero ir. Porque era a pie el asunto. Fíjense qué hombre. Qué amor a Dios. Qué entendimiento de lo que estaba sembrando en su hijo. Porque para eso ya tenía otros hijos. Dice la Biblia que fue, creo que cinco. ¿Te acuerdas? Más hijas. O sea, no les fue mal. Y ahí deben de ir corriendo. Porque acuérdense que después unos de sus hermanos eran de sus discípulos. Y de los que se quedaron hasta a cargo de la iglesia. Todos los años. Digan todos los años. Digan todos los viernes. Todos los miércoles. Todos los domingos. Todos los días de célula. No que ustedes parecen cometas, amadas. Algunas de ustedes, no digo todas. No podemos seguir viviendo en esa inconstancia. Porque el Espíritu Santo es el mismo siempre. Y eres su instrumento. Y te quiere preparar. Para que escuches. Cuando te dice. Despiértate. Y ve. No, y usted ahí cree que viendo las novelas. Va a estar muy alerta al Espíritu Santo. Hello. No hay vida más emocionante. Que la vida sobrenatural que vive en ti. Del Espíritu Santo. Y ahí lo llevó. Todos los años. Todos los años. Hasta que Dios le dio vida. Y después él solito se llevaba. No le encanta eso. Creer que sus hijos se van a llevar solitos. No que usted ya desde ahorita. Hijo, ya te levantaste. Es domingo, mijo. Hay culto. Sí sabe que evangelizar a un niño es la cosa más maravillosa. Porque el niño es el que va a hacer paz. Se nos hace tarde. Llévame. Quiero ir a mi clase. ¿Sí o no? Qué vergüenza. Qué vergüenza. Tú tienes que ser el que va primero. Todo esto. Son las cualidades de José. Y todas estas son las cualidades del Espíritu Santo. José es un símbolo del Espíritu Santo en tu vida. Del paracletos. El paracletos quiere decir alguien que camina contigo. Y yo lo volteo. Alguien con quien yo camino. Porque yo soy el que lo acompaño a él. Ah, pues que acompáñame. ¿A dónde te vas a llevar? Tú lo acompañas. A hacer sus obras. A tocar las vidas. Ese es el Espíritu Santo. Es un marido fiel. Está siempre dispuesto. Cree. Cree en ti más de lo que tú crees en ti. Es alguien en quien puedes depender. Es valiente, obstinado, involucrado. Conocedor. Todo lo sabe. Sometido al Padre. Nunca te va a decir algo contrario a lo que el Padre le diga. A lo que el Hijo le diga. Atento. Aquello que te toca a ti hacer. Entendido de las Escrituras. Un instrumento poderoso en las manos de Dios. De justicia. Fiel. Y el colaborador de las obras del cielo. El Espíritu Santo es el que trae el cielo a la tierra. Y te escogió a ti para vivir. Te escogió a ti para vivir. ¿Estás oyendo? Tu vida no puede ser vivida en lo natural. Tu vida es una vida sobrenatural siempre. Siempre. Porque esta tremenda persona vive en ti. ¿No te fascina? ¿No te encanta? Si él entonces di conmigo. Soy un colaborador. Soy una colaboradora. ¿Sabes qué quiere decir un colaborador que va a oír que le toca hacer de otro. Si tú vas a colaborar aquí, te dicen, cada equipo va a poner su mesa. Tienen que colaborar. Aunque llegan, se sientan y dicen, ¿quién hizo esto tan bonito? Casi siempre es una. Tina, gracias. Mira nomás qué hermoso. Qué lindo hubiera sido que todas trajimos algo, ¿verdad, Tina? El Espíritu Santo te invita a colaborar. Es decir, él lo va a hacer todo, tú le ayudas. A ti te toca la vela, usted llega con su vela. O tres velas. Esto es maravilloso. Todo ilustrado en la vida de José. Todo lo que Dios le encargó, hizo. Le podía confiar Dios. ¿No te encanta que Dios te pueda confiar a ti? Su palabra. Cierra tus ojos porque esto es algo muy poderoso para el año que entra. Yo quiero que tú tengas ganas de llegar a tu casa y leer esta historia en Mateo y en Lucas y ver a José como nunca lo habías visto. Y creer que ese mismo Espíritu Santo que usó este hombre para cumplir tantas profecías, tantos detalles en la vida de este niño que creció con ese sentido de identidad firme. Porque José supo llevarlo a su padre que nunca cambia, que siempre es el mismo y es lo que el Espíritu Santo va a hacer y está haciendo en ti. Que dependas de tu padre con mayúscula para que este año del 2020 no sea como los demás. Y puedas comenzar a experimentar en carne propia lo que es vivir en el Espíritu Santo, sentado en los hombros del Espíritu Santo, llevado por el Espíritu Santo, fluyendo. Todo lo que él ha preparado de antemano para que tú colabores a hacer que vida tan maravillosa es la nuestra. Tú, ahí te está hablando, dile sí Señor, sí Señor, llévame más profundo. A tu corazón, me conecto. No quiero pasar nada más así por este mundo, sino dejar la huella de tus pasos para que otros puedan encontrarte a ti. Gracias te doy, Señor, gracias por tu palabra, gracias por este hombre, gracias Espíritu Santo, porque como él, aquí estás invitándonos, hablándonos, mostrándonos la maravilla que es vivir el cielo en la tierra. Gracias te damos, porque somos tu cuerpo, no vamos a ser un día, somos, recibimos nuestra encomienda, pero sobre todo el gozo, la felicidad de sabernos esos seres sobrenaturales, porque tú vives en nosotros, gracias, gracias, gracias y declaro sobre mí, tú diste solita, declaro sobre mí que soy luz y soy gloria, llegó la salvación, me levanto a resplandecer en el nombre de Jesús, soy instrumento poderoso en sus manos. Y nada más por portarse tan bien, viene la cena. Tere, por favor no se tarden con la comida, porque ya las pobres ven visco. Gracias. Ay, gracias, mi pastora. Qué lindo, me encantan sus regalos. Y este es un detalle de parte de Viernes Extractivo. Gracias. Démosle un aplauso a nuestra pastora, por ser ese iluminar aquí en la tierra, que a cuántas de nosotros no nos ha iluminado, ¿verdad? A través de la palabra, a través de su enseñanza, gracias pastora, la amamos y la bendecimos.